hola y bienvenidos a la dinámica ¿quieres ser un beta ranger? por supuesto que en youtube no nos íbamos a quedar atrás y vamos a empezar con nuestra dinámica las primeras 25 personas que cumplan al pie de la letra las reglas que se van a estar dando por aquí van a tener acceso a la aplicación el día 2 de febrero ¿qué deben hacer? primero se van a ir a la cajita de los comentarios y escribir rápidamente tres usos que le darían a su cuenta de reserve van a colocar el emoticon dinerito con alas, colocar el hashtag beta rangers y por último colocar tu usuario de instagram o twitter por el cual nos comunicaremos contigo para darte acceso a la aplicación las personas que cumplan con todos estos requerimientos van a tener acceso a la aplicación de reserve el día 2 de febrero recuerden que solamente serán los 25 primeros comentarios que cumplan con todas estas reglas si quieres más oportunidades de ganar puedes seguirnos en nuestras redes sociales twitter, facebook, instagram y tiktok como hola reserve para que estés al día con todas nuestras otras dinámicas este vídeo será válido hasta escoger las primeras 25 personas mucha suerte a todos y cambia, paga, envía y ahorra con reserve